Esa no es de mi toque 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 oh, 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 oh Situ oh, resté, ninguém vai volumen vamos, ninguém vamos, vamos, foram se las manos vamos, vamos, la maritosa risa todo el mundo que no nada se tiene grado vuelalo ey, ey, ey y se lo damos cinco, seis, seis vamos ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí con el corteón mi gente Vamos con las manito arriba Pero ahorita tú también Sí, 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 sí Los dos Paquillamos, paquillamos Paquillamos Y se lo damos, se lo damos, se lo damos Tres, dos, uno Tiempo Saludos aquí a la señorita El blanco y el miedo Con el patrocinio de Musita Y tú sabes que yo soy parao Les presento el patacón Y el baño animado Me di cuenta Que los pies no los tiene bajo la tierra Tiene un terreno de minuto Prende la zona que te estiman Educación y mucho menos en tierra Hay mucha gente que sale En el colegio Trabajan al final, terminan desde el cementerio Ya tú lo viste Si te tomas eso con un cifre Si estás en serio En serio Yo sé para donde voy Las quitos, hojas azules Que parezco a Superboy Levanta arriba Que a la gente hace Y yo le doy Te pudiéramos que engafar El boy y el mono jojoy Hey, hey, hey Yo me dijo Pero es que mira... Mi rima es positiva A mi cima para arriba Estos jugos siempre botan la saliva Claro que yo soy el mundo jojoy, duerme el collazo y andas tronado con la cocaína Soy Marco Yasso, no tiene razón, pero el mejor adoro es el tío de Don Ramón Por eso el cobre el cocho, esperense en mi mente que iba aquí en el cocho Este man está más llevado que el barril del Chavo del Ocho El Chavo del Ocho, esta vieja es la cruz del ingenio, tiene cocho Recuerde que a la show me abro un mundo ocho por ocho, que va a inventar si tú padeces el primo, lo van a el pinocho El mal es que mañana no la inventa, rimas ve que son la fiesta, en gana y la revienta Mis rimas son la tormenta, yo no soy Don Ramón, soy Don Parris, te vine a cobrarte la renta La renta ya, la renta yo no tiene mi plata pa' pagar De pronto mi madre es aquí que yo estoy parado, tú estás más contento que pa' ti quiera con el pelo alisado Pero ya no se pade más, ya hay que señores, no vale de tanto, ya no se debe, solamente colabore Si, tú te pareces a la florita, porque al parecer la taza de café, la menta del culo solo por flores Mira, esa lima que dijiste, no me da un poco de emoción, más bien, tu pensamiento me arruga el corazón ¿Qué pasa? Porque te burlas de la raza, si te burlas de te colores como si te burlaras, pero de la misma nación Colonia no tiene nada que ver, pero por tus ganas horribles como tiene mujer Y de pronto una vaina milírica que no es preparada, única vulgaridad es infeliz, en tu casa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un aplauso mi gente, un aplauso Seguimos, paramos, ¿seguimos? Seguimos Bueno, alzar la actitud, vamos a tirar dos minutos más de esta batallita Y seguimos con la batalla de baile, y seguimos con la actitud, y tenemos una noche bien... Pum, 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 pum ¡Vámonos, venís arriba! ¡Woo! 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 Y como jugar, como jugar, como jugar... ¡Dos, uno, tiempo! El dice que este hoy inició yo, el tabio me disculpe que en el trafic, el dice que es el dios Si, pero es un demonio en la pista, tranquilo que hermano que parte demonio y ya le llegó el solcito Pero es que mira, yo hablo aquí, hago el solcito, esta gente ya la tengo hasta en una mismo Lo mío es hipnotismo, mi cara es fea, no tengo mujeres, tu mamá no dice lo mismo Con mi mamá estás metido, y ante el público me has quedado La gente sabe que es aquí que yo estoy pagado Si yo me hablaba de tu mamá, me has quedado, tu mamá vete O cada alegría es yucao O es más bien, pero no se la hace Me doy cuenta que solamente, él habla cosas que son tarde Si, hermano, va con el sangre, a mí no hay a decirte por tu hijo, no tengo la tuya que te deja pasando algo Pero es que mira, aquí yo te lo explico A él le gusta ir montado en el caballito Dice, lo voy a explicar este día Mi mamá vende cocada, pero a ti no se te nota la alegría La alegría de todo mi padre esté más seguro Tornado y de todo para que brinca como un canguro La gente sabe que yo soy un rapero seguro Si cuento una película de presente para ver con el conjuro No me toque mi bala ni que no lo crea Porque tanta vaina que de pronto aquí está aquí se patea Rimamos y la gente, el público espero que lo vea Les presento la novela del RSN, Beti la Fea ¡Venidos padres, también clientes! Representando a Colombia nacionalmente Si pillaste, estúpido, seré sincero Y la aburrición más gratis, mentirosa, que se muestra la oficina Pero es que mira, a mí, con esta no me cola Tu pintal se va a ir, espero que ya se corra No me hable de Beti la Fea Porque cuando tú rapeas se te nota que es por eco drogas Es por drogas de pronto, escúchate la ababora Que la gente sabe que eres lo que ama aquí, que no se ahoga Rima por tu sabe que va, espérate, que no se adora Les presento, mira el Valerjón, es para ir a la española Una parada de mi planeta, yo también mora Pero sabes que, obviamente, yo no te acaso ni eres Nicuadora Por eso sabes que, solamente exploras Que vas a inventar, Beti la Fea, se quita el cuerpo al propio Nicuola ¡Viven juega, hay una bulla! Vamos a tomar un minuto rico de descanso y seguimos con la batalla de baile ¡Sí! ¡Sí! join